¡Dale Belardo! Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me he entregado a ti No podré sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me he entregado a ti No podré sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Olay y el olay Me duele al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin ti con mi razón, rompiste mi corazón Me duele al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin ti con mi razón, rompiste mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Olay y el olay Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos, 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 llevándote mis sent